SM Radio, contenido inteligente. 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 Pero mire lo que después le dice a Ricardo Anaya. SM Radio, contenido inteligente. 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 de opinión y se va a quedar no se va a salir del país puede ir a declarar y yo que tengo que ver con el citatorio y de quien es el citatorio de la fiscalía o del juez que es el Poder Judicial ¿qué tengo yo que ver con los jueces? Sí, que se presente que dé la cara el que nada debe, nada teme pero que no me eche la culpa a mí que no sea marrullero se les hace fácil, ¿no? es decir, me persiguen, me persiguen nosotros nosotros no somos represores nosotros no odiamos no somos como ellos somos distintos nosotros tenemos principios tenemos ideales tenemos moral pero es pues una maniobra politiquera el querer salir así adelante mejor que vaya y que declare y que se demuestre que no recibió dinero y adelante ah, no se va a presentar pero podría este presentarse incluso amparado yo no me amparé ni aconsejo que un dirigente se ampare pero que vaya pero en fin y que lo defienda su partido el nuevo partido pues porque ya no ¿cómo se llama el nuevo partido? no, sí bueno por cierto en otra pregunta señor presidente con el paso del huracán Grace por el municipio de Tulum ¿qué expectativas tiene en los próximos años de esta municipalidad que se la ha gobernada a partir del 30 de septiembre por Morena en la figura de Marciano de Atzul un hombre de origen maya? qué bien que este un maya va a gobernar Quintana Roo es un signo de cambio no creo que sea el primero ya seguramente han habido otros en Morelos que es un municipio que está en el corazón de la zona maya en Felipe Carrillo Puerto seguramente en Lázaro Cárdenas también qué bien que este que pues gobiernen los antiguos dueños de esas tierras los más auténticos pobladores de Quintana Roo la verdad más íntima de ese estado y de México qué bien y que lo hagan este con rectitud porque no es nada más la cultura es que tienen que este actuar con rectitud no volverse ladinos porque luego también este se echan a perder claro entonces me da mucho gusto de qué municipio es Tulum ah de Tulum sí y este y es un municipio mucho muy importante ya es un municipio con mucha afluencia turística ahí se combinan las dos cosas el mar Caribe con su azul turquesa y esas bellísimas y monumentales ruinas arqueológicas de Tulum que son una maravilla entonces tiene Tulum como todo Quintana Roo mucho futuro ahí va a llegar el tren maya ahí se va a construir en Tulum nada más que en los límites en lo que pertenece al municipio de Carrillo Puerto ya se llegó a un acuerdo con los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto y se les van a comprar mil doscientas hectáreas para la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum nada más que aunque ese nuevo aeropuerto de Tulum la verdad es que las tierras están en el municipio de Felipe Carrillo Puerto muy cerquita de Tulum señor presidente nada más para informarle que ante la denuncia realizada aquí con usted el 5 de agosto sobre el director general del centro SCT de Coahuila el ingeniero Juan Pablo Martín del Campo la respuesta de la SCT el jueves pasado que me enviaron por correo electrónico fue que actuó como patrón este director general y dice y si hay controversia está la junta de conciliación y arbitraje esa fue su respuesta de la SCT y pues así es como que que pague la siguiente administración los platos rotos de esta administración porque realmente es un caso perdido para ellos pero no hay nada de fondo que puedan darle una respuesta real y realmente están violando la ley y la ley y reglamento del servicio profesional de carrera porque contraviene lo que usted siempre reitera nada por encima de la ley y obviamente falta la respuesta del secretario de la función pública que usted indicó que iba a dar una respuesta también eso todavía no se ha dado y le puedo poner otro ejemplo también lo que ocurre en el país sobre violación de la justicia laboral como fue en la Secretaría de Economía donde contaban con 32 delegaciones 28 subdelegaciones en todo el país y gran parte de los mandos medios de las 51 representaciones el día 27 de mayo de 2019 fueron notificados que a partir del primero de junio de ese año estaban fuera de la Secretaría y le dijeron que mejor renunciaron Contigo Querétaro es orgullo de México vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad construimos el Centro Alameda un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro un centro de arte emergente un polideportivo y un estacionamiento subterráneo 6 años contigo Pancho Gobernador Inderec Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal En Guimilpan, Querétaro aprovecha preventa terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados muy cerca a solo 20 minutos de la ciudad con dos lagos locales comerciales casa club servicios ocultos aprovecha precios de preventa terrenos campestres listos para escriturar con entrega inmediata informes al 442-604-7615 442-604-7615 tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro en Guimilpan en A.M.O.G.I.E.N.E.S. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La forma de maisear, de sobornar, era pagar sueldos elevadísimos en el gobierno y contratar a muchísima gente que no hiciera nada. Solo que la mayoría de los mexicanos, los pobres, nada más estaban mirando porque no les llegaba nada. Todo el presupuesto se gastaba en mantener un aparato burocrático, oneroso, improductivo. Ahora no es así. Ahora, todos esos ahorros, imagínense cuánto nos ahorramos con los fideicomisos. Todo eso es para la gente, para los que no recibían nada. Es para los adultos mayores, es para las niñas, niñas con discapacidad. Son becas para estudiantes, son las vacunas para todos. Son los programas en favor de los campesinos, en favor de pescadores, de los productores, son las carreteras, son los caminos. Presas, el tren maya, no son créditos, es presupuesto público, porque antes hacían obras grandes, sobre todo autopistas, todas concesionadas. Entonces, viajar por un estado, hasta la fecha, por esas autopistas concesionadas, es un dineral lo que se tiene que pagar, porque gobernaban así, entregando concesiones. Entonces, el ciudadano, además de pagar sus impuestos, tenía que pagar por los servicios. Crearon, en la época de Cedillo, un mecanismo, después del FOAPROA, que se conoce como Pidiregas. Luego, en la época de Fox y Calderón, crearon otro organismo, se llamaban Asociaciones Públicas Privadas. Entonces, las obras las hacían con ese mecanismo carísimo. Hospitales, carreteras, escuelas, reclusorios, todo así. Ahora no, ahora todo es presupuesto, no es crédito, ni son Pidiregas, ni son Asociaciones Públicas Privadas, las APPs. Entonces, eso ya no existe y alcanza el presupuesto si no hay corrupción y si no hay gastos excesivos, extravagantes en el gobierno. Ok, aprovechando que está aquí el Procurador Ricardo Sheff, nada más para recordarle que nos prometió una visita que fuera el Procurador a Querétaro. En diciembre pasado, usted nos comentó que iría a ver el tema del agua en Querétaro, nada más que se fue de candidato, pues ya no. Pero ya regresó. Ya regresó, ¿no? Gracias. Ahí va a estar, ahí va a ir. Gracias, Presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de A Tiempo TV. Sobre el tema del proyecto de agua saludable para la laguna, que es un asunto muy importante para la población de esa región que requiere de agua no contaminada. Presidenta, usted mencionaba la semana pasada que plantearía al Ministro Presidente de la Suprema Corte el tema de que fuera de seguridad nacional. Preguntarle si ya le hizo el planteamiento y si también esto tiene que ver con el tema de los diálogos que estarían llevando algunos de los sectores para llegar a un acuerdo. ¿Ya no serían entonces necesarios estos diálogos por el planteamiento? Porque este fin de semana, justo esta organización pro defensa del NASAS, que es la que ha promovido justo los amparos en contra de este proyecto, iba a llevar a cabo un foro y no se llevó, cancelaron por las agendas de las diferentes autoridades. Saber si va a seguir siendo necesario el diálogo y qué sucederá con este planteamiento, si se hará. Sí, primero tiene que ser el diálogo, pero tenemos que buscar la manera de que se haga el acueducto, porque es un asunto para enfrentar un problema grave de contaminación de arsénico que produce cáncer en la población, sobre todo en los niños. Sin embargo, como pasa en otros casos, con la pandemia, hay grupos de politiqueros que se oponen, aunque parezca increíble. Porque tan es así que ya habíamos comenzado a trabajar y presentaron amparos y detuvieron la obra. Entonces fui allá, pues a decirles a todos, ayuden, porque es agua limpia, agua sana para la población. Si no ayudan y ponen amparos, pues no se va a hacer la obra. Pero me he quedado pensando de que como son intereses creados, apenas estaba yo saliendo de la reunión y ya uno de los dirigentes, estaba diciendo, no nos importa, nos vamos a amparar. Entonces, ando pensando si podemos, con aplicación a la ley, utilizar un mecanismo para justificar que se trata de un derecho humano fundamental y que hay una razón de Estado. Es algo que tiene que ver con la salud, para ver si de esa forma podemos hacer la obra sin que la detengan, porque si iniciamos la obra y la detienen y la detienen, pues no la vamos a terminar y se va a desperdiciar el presupuesto, que hace falta para muchas otras cosas. Entonces estoy pensando, y ahora que regrese, porque quedé, en que iba yo a hablar con todos para ver en qué quedaron, quiero ver si llevo ya esta otra opción, esta otra alternativa. Y tengo que cuidar todo el proceso, porque ahí están los moreiras, que son muy dados a tirar la piedra y a esconder la mano, a decir una cosa y a hacer otra. Entonces, ojalá y todos ayuden, hasta ellos, pero de manera sincera. No es que llego allá y me dicen, no hay ningún problema, todos estamos de acuerdo. Y al mismo tiempo ellos se están alentando para que se promuevan los amparos. Entonces estoy pensando bien sobre el tema y cuando yo regrese, pues vamos a tomar ya una decisión. Porque en todo caso, entonces, no es como tal que sea la inconformidad por parte de los propios agricultores, ni siquiera serían esos, serían intereses, ustedes me dicen que son políticos. Claro, son intereses políticos porque los agricultores no van a ser perjudicados. Al contrario, se van a beneficiar porque vamos a invertir para tecnificar todos sus sistemas de riego. van a tener agua, se van a revestir sus canales. Es mi compromiso no perjudicar a nadie, no afectar el medio ambiente y llevar esta agua a Torreón, a Gómez Palacio, a Lerdo, a todos los municipios para consumo de la gente y que no se enferme porque es agua limpia, no es agua extraída de pozos en donde el agua está contaminada de arsénico. Y con este tema que usted menciona, que de este origen que pudiera ser, usted ya lo ha mencionado, politiquero, no hay como riesgo de que si se llega con esta opción que sería como el plan B, si no es eso, impactaría un millón seiscientas mil personas, ¿qué se haría con ellos? Y si se hace, si se logra llegar por esta vía legal o de derecho humano, ¿no se correría el riesgo de que hicieran lo que hicieron en Chihuahua? No, 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 porque ya es otra cosa, estarían en la ilegalidad, ese es otro asunto. Y además quedarían al descubierto, porque lo que más caracteriza a estos politiqueros conservadores, es la hipocresía. Y entonces así ya quedan, pues, al descubierto, ¿no? Bien, presidente, gracias. Nada más, ¿por qué querrían frenar una obra así? Ah, porque no quieren que se haga nada. ¿Cómo lo hizo Claudio X. González y todos los conservadores que presentaron amparos para que no se hiciera el nuevo aeropuerto? ¿En qué les perjudicaba Ramón Cosío? Cuando yo inicié, como jefe de gobierno, la construcción de los segundos pisos, lo mismo, el mismo bloque conservador, se ampararon. El finado Burgoa fue su asesor jurídico. presentaron amparos. Hablé con él. Y este... Y se resolvió jurídicamente. No llevó tiempo. Se resolvió. Pero él era, este... Buen abogado. Y, este... No era mala persona. Es que estos que estamos enfrentando nosotros son cosita. Justo sobre el tema de la oposición, presidente, este fin de semana también se va a conocer que hoy acudirían los... Bueno, estarían los dirigentes de los partidos PRI-PAN-PRD acudiendo a la Organización de los Estados Americanos para denunciar que hubo una intervención de grupos del crimen en las elecciones pasadas. ¿Qué respondería a esto? Sobre todo porque se reúnen con Luis Almagro y sabemos que también ha tenido diferencias públicas incluso con el canciller Marcelo Ebrard. Pues que tengan cuidado, nada más. Que no vaya a ser que... Este... Estén involucrados en el caso de García Luna y... Que anden con cuidado y tienen derecho de quejarse. Porque, de hecho, Mario Delgado también mencionaba que, bueno, pues no buscaran incluso pretextos para no hablar del caso de también García Cabeza de Vaca. Sobre ese tema no ha habido tampoco un avance en materia de... No, pero corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial y todos tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional. Si la OEA le hace algún llamado al gobierno mexicano, ¿ustedes responderían de manera positiva ante este tema, sobre todo en temas de intervención? Es que la OEA ya emitió una certificación, si se le puede llamar, sobre las elecciones. Solo que cambie. Ya emitió una opinión sobre las elecciones de México. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Tierra Noble Curquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de Ciudad, Casa Club, Lago Natural, Salón Privado, Capilla, Alberca Olímpica, Gimnasio, Sauna, Spa, Canchas Deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Curquilla. ¿Veinte y un millones si no pensabas compartir, amor mío? Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? Leíste que no me iba a dar cuenta. Voy a llamar a la policía, estás loca completamente. Es mejor que no lo hagas rápido. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. ¿Ahora vas a darnos el dinero? ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen, tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¿Estoy bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? Un cine está en tu cabeza y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Inscreva a Naila Films. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a La Desmañanera, los saluda Cari Feregrino En unos momentos más está con nosotros Cristian Castillo Y bueno, les doy la bienvenida ya en este lunes 23 de agosto Y vamos a empezar con el pie derecho, ya me da mucho gusto saludar en las plumas de La Desmañanera A nuestro querido Pastor Jorge Cupido ¿Cómo estás Cari? Muy buenos días, te deseo lo mejor para esta semana Muchas gracias, muchas gracias Pastor, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Mira Cari, tengo un tema que se llama La Gran Apuesta Y como tú sabes, porque eres una investigadora y a través del programa Las casas de apuesta, los casinos se han multiplicado tremendamente en todas partes Aquí en México, aquí en Querétaro, ni se diga Y pues la gente le gusta apostar Las apuestas no se basan en la suerte Las apuestas se basan en las matemáticas Los casinos nunca pierden Así que ganar, pues es una posibilidad muy remota Por ejemplo, uno de cada 50 millones de personas se gana el premio mayor de las maquinitas de los casinos O uno de cada 135 millones de personas se gana el premio mayor de la lotería Las posibilidades de ganar, en general, son tan bajas que te puedes pasar literalmente toda la vida entera jugando Sin llegar a ganar nada Obviamente hay pequeñas ganancias Pero después, finalmente, el resultado final es una pérdida Por lo tanto, lo que está haciendo el que apuesta, pues es regalar su dinero Y en cualquier juego real de apuestas, lo más probable es perder dinero Y por eso dicen que las apuestas, las loterías, los juegos de azar Son, en realidad, un impuesto para los tontos Y para los ignorantes de las matemáticas Apostar dinero es un muy mal negocio Afortunadamente, no todos apuestan Sin embargo, hay una apuesta en la que todos, sin excepción, participamos Y lo que se apuesta es muy grande Lo que se apuesta es la eternidad Mi pregunta es, ¿dónde pasarás tú la eternidad? A cada uno de los oyentes les pregunto ¿Dónde pasarás tú la eternidad? La apuesta es esta La gran apuesta es esta Dios dice que todos los seres humanos han pecado Es decir, han desobedecido de una u otra manera a Dios Y que por lo tanto, están separados de Él Y así pasarán, no solamente esta vida Sino la eternidad Separados de Él y en sufrimiento eterno ¿Quiere apostar a que esto no es cierto? Si usted no le cree a Dios, puede ser que lo que Dios dice no sea cierto Y usted no perderá Pero si lo que Dios dice es cierto Usted perderá mucho Usted perderá toda la eternidad Sin remedio Y en sufrimiento sin fin Así que la apuesta es demasiado alta El riesgo es inmenso Yo le recomiendo que no apueste Que mejor le crea a Dios Dios es bueno Dios no quiere que nadie pase su eternidad En esas terribles circunstancias Y sin remedio Por eso Él mismo dio la solución Y en su gran amor Por nosotros, por cada uno de nosotros Él mismo pagó el precio Enviando a su Hijo, Jesucristo Que es Dios mismo La cosa es que para evitarlo Cada quien tiene que decidir creer lo que Dios dice Y aceptar a Jesús como su Salvador personal Quien resucitó para garantizarnos esa salvación Él pagó el precio en la cruz Muriendo en nuestro lugar Sufriendo en nuestro lugar La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Sino que tenga vida eterna Y esta es la mejor noticia Que puede recibir cualquier ser humano El precio por su salvación Ya fue pagado por Jesús La mesa está puesta Y es el regalo más valioso Que cualquiera puede recibir Si usted no está dispuesto A apostar su eternidad Créale a Dios Dígale a Dios Señor reconozco Que te he fallado Y reconozco a Jesús Como mi Salvador Y mi Dios Si usted hace esta declaración ¿Dónde pasará la eternidad? Claro Con Dios En su eterna compañía Nada de apuestas Lo que sigue Es afianzar su decisión Mantenerse firme en ella Crecer en el conocimiento de Dios Para su beneficio Dios no necesita nada de usted Usted necesita todo de Dios Y él tiene grandes bendiciones Como su protección Su provisión Su paz Y muchas otras cosas En esta tierra Pero especialmente Tiene la vida eterna Después Así que No apueste Mejor créale a Dios ¿Qué te parece ¿Qué te parece Cari? Muchas gracias Pastor Pues bueno Como siempre El agradecimiento para ti Por tus bellas reflexiones Y por estas palabras Que también es importante Reflexionar Y mantener también nuestra fe viva ¿No es así? Así es Correcto Mantener nuestra fe viva Y tener esa certeza De qué va a pasar El día de la muerte ¿No? Qué va a pasar después Te mando un beso Cari Muchas gracias Te deseo lo mejor Para esta semana Igualmente Pastor Un abrazo Y pues bueno Mientras tanto Vámonos a un corte Y enseguida regresamos Si te toca recibir la vacuna Contra la COVID-19 Toma en cuenta Estas recomendaciones Antes de ir al centro De vacunación Desayuna y toma Tus medicamentos No llegues con mucha anticipación Hidrátate bien Con agua natural Sobre todo En zonas cálidas Si tienes dudas Visita Mivacuna.salud.gov.mx Recuerda La vacuna es segura Universal y gratuita Te protege Y protege a quienes queremos Cuidémonos entre todos Vacunate Y no bajes la guardia Secretaría de Salud Otra� Medio Y Y Un 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 Quiero tomar constituyentes. No hay nada. No puede ser. Atención. Este no es un simulacro. Se le pide a la ciudadanía. Ana. ¿Estás bien? Es una bella y increíble. ¿Ana? Sí. En Guimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca. A solo 20 minutos de la ciudad. Con dos lagos. Locales comerciales. Casa club. Servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar. Con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro. En Guimilpan. Noticias Caracol Gracias por seguir acompañándonos aquí en la desmañanera 8 con 47 y bueno les comento cómo se ha dado toda esta situación del COVID, de la pandemia y hemos tenido varios episodios en los que los hospitales en ciertas ocasiones están a su máxima capacidad. Pero qué sucede con las medidas sanitarias, cuando necesitamos insumos, cuando necesitamos el alcohol, el gel antibacterial y varios productos que son de higiene personal y que son básicos para contrarrestar la pandemia. Pero qué pasa con la alza a los productos de este tipo, vamos a ver la nota. Por incrementar injustificadamente los precios de productos para prevenir o atender los padecimientos provocados por el COVID-19, la Procuraduría Federal del Consumidor ha impuesto multas de hasta 6 millones de pesos. La Profeco señaló que desde el inicio de la contingencia sanitaria ha atendido 2.586 denuncias telefónicas vía correo electrónico y por escrito, debido al incremento irregular de precios. La dependencia federal explicó que por cada una de las denuncias recibidas se emitió una orden de verificación para llevar a cabo la visita correspondiente y constatar que el proveedor cumpla con la ley. Como resultado de estas diligencias, en 646 comercios se detectaron infracciones y a 153 se les impuso medidas precautorias de suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios. La Profeco detalló que de los procedimientos administrativos iniciados se han resuelto 288 y la suma total por concepto de multas a 100 y a 6 millones 489 mil 803 pesos. La dependencia refrendó su compromiso de evitar aumentos injustificados a los insumos, medicamentos y productos que se ofrecen para atender la pandemia de coronavirus y sancionar a los proveedores que pretendan lucrar a costa de los consumidores. Estamos de regreso y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Jorge Negrete. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Jorge. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de lo que es el robo de identidad y por qué es importante consultar constantemente el reporte de crédito especial y algunos tips relativos a el uso adecuado, la guarda adecuada de nuestras identificaciones y nuestros datos personales. El robo de identidad es cuando en un momento dado una persona ajena asocia y saca créditos a nombre del particular de nosotros sin que nosotros hubiésemos mediado algún tipo de consentimiento o solicitud expresa para obtener ese tipo de crédito. ¿Qué es lo que sucede? Que estas personas pueden de alguna u otra manera falsificar, obtener datos específicos, ya sea identificaciones, ya sea algunos estados de cuenta o comprobantes de domicilio, incluso recibos de ingresos, los presentan ante las instituciones financieras haciéndose pasar por el propio usuario y con eso adquieren o pueden en un momento dado ser susceptibles de colocaciones. de créditos a nombre de un particular completamente diferente al que lo está solicitando. ¿Qué recomendamos específicamente aquí? Pues bueno, tener siempre constantemente la contratación, el hábito de vigilar nuestro reporte de crédito especial. ¿Por qué hablamos del reporte de crédito especial? Ya hemos hablado anteriormente de las sociedades de información crediticia, porque en las sociedades de información crediticia viene un rubro de información que es las consultas que se realizan a la base de datos. Es decir, si una persona, institución financiera, está haciendo la consulta del reporte de crédito mío, en mi reporte de crédito especial va a salir específicamente quien la consultó y la fecha de consulta. Ahora, aquí, porque es importante en un momento dado el consejo que se da por parte de Conducep de verificar constantemente nuestro reporte de crédito especial, porque si existe una consulta que yo no autoricé, que yo no me dié, entonces puedo estar aquí comenzando a inferir que podría tratarse de que alguien tiene datos míos o ajenos y que puede ser la susceptibilidad de caer en estas causas. Ahora, las propias sociedades de información crediticia, en afán de proteger a los usuarios de servicios financieros, cuentan con diferentes servicios, como son las denominadas alertas, que implica el hecho de que en el momento en que se esté consultando un reporte de crédito especial, un histórico de créditos mío, me van a avisar a mi celular o a través de otro medio como un correo electrónico de dicha consulta. Y en este caso, si yo no autoricé ni he realizado esa consulta, entonces en ese momento me puedo dar cuenta que algo puede estar sucediendo. Ok, y cuando nos damos cuenta ya de que han tomado acciones a nuestro nombre, o sea, que han hecho todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que procede directamente? ¿Lo reportamos en buro de crédito o a dónde tenemos que acudir para reportarlo? Claro que sí, ahí es importante en un momento dado sí presentar una reclamación con la institución financiera que está siendo imbuida de los datos erróneos, es decir, si se trata de un banco, acudir con ese banco y presentar una reclamación ante la unidad especializada de atención a usuarios, argumentando que no estamos nosotros solicitando ese crédito, por lo cual solicitamos en un caso sea cancelado o sea negado. Si se trata de una SOFOM, de la misma manera, también recomendamos invariablemente presentar una reclamación ante las sociedades de información crediticia y si se desprenden documentaciones específicas en las cuales están datos que no corresponden al titular, como por ejemplo una fotografía en la credencial del lector, pero sí mis datos, entonces ahí estamos visualizando una alteración del documento, entonces recomendamos presentar una denuncia ante las fiscalías haciendo valer este posible usurpación de identidad o uso indebido de documentos o falsificación de documentos. ¿Cuáles son las causas o cuáles son las formas más comunes de robo de identidad? Es cuando las personas se asocian o pueden obtener por X medios identificaciones personales, llámese credencial del lector, pasaporte o alguna credencial de conducir o licencia de conducir. ¿Qué es lo que sucede? Suplantan la fotografía específica de la persona que es el dueño de los datos, el dueño de la credencial, son los mismos datos pero es una persona distinta, entonces con esas credenciales sacan lo que son los créditos. Sucede luego entonces que una persona puede tener asociados tres créditos que nunca solicitó ni autorizó y entonces comienza una indagación o una investigación por parte de las autoridades que pueden estar involucradas en lo que tiene que ver con el cese de robo de identidad, llámese CONDUCEP, llámese en las fiscalías, llámese el Instituto Electoral para que puedan en un momento dado, si se trata de una falsificación de credencial del lector, pues bajarla de la base de datos y hacer otro tipo de credencial del lector. En el ejemplo que citas de que una persona puede tener uno o más créditos activos y puede ser que no se dé cuenta hasta después de mucho tiempo. Así es, sobre todo por no tener la cultura o el hábito de verificar continuamente nuestros medios de acceso a reportes como son el buro de crédito. Si yo tuviera contratado este tipo de alertas, yo en un momento dado, en el mismo momento que realizan la consulta, puedo estarme dando cuenta si sí o no se realizó. Y con eso me sirve para poder alertar y desde ese momento tratar de parar de tajo esta mala acción. ¿Por qué? Porque se ha identificado que en muchas ocasiones se asocian y se solicitan dos créditos, a lo mejor automotrices, una tarjeta de crédito o inclusive a créditos personales que no solicitamos y que sí van a afectar el historial crediticio en lo que se realiza la investigación específica por parte de las autoridades involucradas. ¿Serán en estos casos más bien los adultos mayores más susceptibles? Yo creo que el universo es general, no solamente los adultos mayores, también obviamente amas de casa, personas económicamente activas que están trabajando, incluso jóvenes también se pueden ver envueltos, imbuidos en este tipo de mal accionar. ¿Tiene algo que ver la falta de acceso a la tecnología? Ya ahora, bueno, en estos tiempos que ya podemos consultar todo mediante internet. Yo creo que no, yo creo que está más asociado al hecho de que no conocemos, que tenemos mecanismos para poder en un momento dado estar en tiempo real midiendo el tipo de comportamiento que tiene nuestra cartera crediticia, nuestros créditos, nuestros reportes. Existen ya aplicaciones que en un momento dado te pueden dar y consultar estados de cuenta, movimientos en tiempo real, no lo que antes hacíamos que era esperar el estado de cuenta por escrito mensual que nos llegaba a nuestro domicilio y era cuando empezábamos a visualizarlo. Yo creo que los mecanismos de acceso a herramientas para poder estar en tiempo real, día a día, visualizando los movimientos, viendo los depósitos, viendo cómo se comporta mi historial crediticio, están. En muchas ocasiones no tenemos el conocimiento de que están, por eso insistir en que es importante la promoción de la cultura y educación financiera, por eso las actividades que desarrolla Conducef en ese sentido son de vital importancia. Ok, perfecto, pues muchas gracias Jorge por toda la información que día a día nos traes y pues te esperamos aquí el próximo miércoles. Claro que sí, Cari, aquí nos veremos y decirle a nuestros usuarios que si se pueden o en un momento dado visualizan que son sujetos de algún tipo de actividad inusual, con todo el gusto estamos para atenderlos, ya sea a través de una cita presencial o nuestros mecanismos electrónicos para presentar reclamaciones. Ok, pues muchas gracias Jorge y usted tome nota. Mientras vámonos a un corte y regresamos. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud Si quieres avanzar excelente, te sugiero tomar constituyentes. No hay... No puede ser. Atención, este no es un simulacro. Hija, anda. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. En Guimilpan, Querétaro, aprovecha preventa, terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados, muy cerca, a sólo 20 minutos de la ciudad, con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa, terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata, informes al 442-604-7615, 442-604-7615, tu casa en el campo a sólo 20 minutos de Querétaro, en Guimilpan. ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludar a Skari Feregrino! ¡Qué guapa! ¡Ay, gracias! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tu fin de? Bien, también, muy tranquilo, pero bien, a gusto, sí. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto eso. Oye, qué bonita aportación la que nos hiciste favor de mandar al grupo el día de hoy, quien amablemente, pues, nos hizo un... Información que cura. Información que cura. Mira, ¿la podemos ver? ¡Qué manchada eres, Karina! ¿Yo? Sí, no, me cae que sigue. O sea, me dices, me dices manchada, me dices Karina, o sea, el de arriba es el MS y el de abajo, el de MS. Sí, sí, te hace honor. ¡Char! Ya cuéntanos, ¿te integras a la banda MS o...? En eso estoy, amiga, en eso estoy, básicamente. ¿Algún instrumento? ¿Primera, segunda voz? El órgano. ¡Ay, qué bárbaro! Esa, me encanta estar. Pero en esa banda no hay ese instrumento. ¿Eh? La coseta. ¿Va a estar así? ¿Cada quién? Pues mira, me toca el trombón, todo está bien, ¿verdad? Porque si no... Sí, porque si no... Y luego el de MS, ¿no? No, qué barbaridad. MS, trombones. Avientate las notas altas. Sí, no, 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 básicamente. Oigan, el día de hoy tenemos un hashtag que dice es de vecinos. ¡Ay! ¡Es de vecinos! Un montón de cosas. Es de vecinos que no apaguen la luz cuando aplauden en la noche. A to... Sí, sí. No sé, digo, al igual y ensayan alguna obra de teatro, pero luego se escucha que están aplaudiendo, pero no apagan la luz. Ah, ya, ya sé que... Sí, o fábrica... ¿Pero qué tiene que ver la luz? Porque luego se ven ahí las sombras y todo. Yo creo que están... Igual y son pudientes, mi cariño. No, o igual y... O igual y... Igual y son pudientes y pues ¿por qué no vamos a gastar la luz? Pues ¿qué tiene? Es de vecinos. No, que yo tengo una vecina ahí en Movimiento Obrero. Para no decir, no, lo vamos a dejar en la holguis. Saludos. Saludos, por cierto. Entonces, no sé, tú te quedabas platicando afuera en el coche o algo a las once de la noche. Y la señora salía a barrer la calle de empedrado, güey. O sea, empedrado. Y ya barré, pues... Pues yo creo que para sacarle la tierra de las piedras, güey. Para barrer la tierra de la tierra. Bueno, no sé, o sea, como... Hasta como que los ojos... Yo creo que ya trae como ojos robotizados. Porque ya sale... Ya tenía sensor incluido. Sí, claro. Y tiene un zoom de 200X. Hacía detalle y todo. Y con infrarrojo y todo eso. Y sabía quién llegaba, quién seguía. No, es la señora que se sabía todos los chismes. ¿Querías que alguien se informara? Hay que ir con la señora. Ay, qué bárbara. Más poderosa que el Pentágono de Estados Unidos. O sea, imagínate el manejo de información, cuentas, números, los numeritos de atrás de la tarjeta. Todo lo sabía la señora. Robo de información. Sí, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Era de las que te escaneaba y ya te sabía el tipo de sangre casi, casi. Casi, casi. Sí, entonces imagínate. Y seguramente era también de las que llegaba un coche y se asomaba en la ventana. Exactamente. No, nada más salía barra. O sea, primero se tenía que informar. Tres de la mañana y ves a la señora afuera con una bata como de la llorona. Oye, ¿y nunca te asustaste? Sí, sí, claro. Porque además, pues, y la greña acá como que no le ayudaba. O sea, no era tan agraciada. O sea, cabrón, la llorona. O sea, ya no me le faltaba grita. Ay, mis hijos. Ay, mis vecinos. Te lo juro, tres de la mañana ha sido algo raro y ahí estaba fuerte y se quedaba parada. Dices, bueno, está bien. Era el antiguo. Es de vecinos. Es de vecinos. Dice, mi vecina brinca mucho en la cama por la madrugada. No sé. ¿Qué te digo? No sé qué de emocionante tenga eso. Que le pongan una almohada a la cabecera. Que le pongan una almohada a la cabecera. Buena idea, ¿eh? Sí, es cierto. Es de vecinos echar patrulla y literal no ser conscientes de que esos ruidos pueden alterar la tranquilidad de los vecinos en el aspecto de, por ejemplo, mi abuela. Tenemos unos vecinos arriba que les gustaba echar pata todo el tiempo. Entonces, mi abuela un día me decía, oye, yo creo que hay que hablarle a la patrulla. Ay. Yo, ¿por qué? Yo creo que este hombre le ha de pegar mucho. Me ha de hacer la paz. Que eje, que eje toda la noche. Y ella lloraba en silencio, ¿no? Mi abuela está aventando sus oraciones. No, la vecina. Le den sus golpes a la madrina. Y la vecina llorando. A la vecina. Silencio. Sí. Bueno, lo que dice Paquito está bien. O sea, no ponerle almohada a la cabecera o no tener cabecera. Sí, y si van a gemir, pues que sean también gemidos más, este... O que apliquen la del calcetín. Más universales, ¿no? El calcetín en la boca. Ajá. Y ya no se escucha nada. Puede ser. He aventado a mi caguama desde temprano. Salud. Salud. Aquí traigo pulque yo. ¿Por qué no? Eso, chihuahua. De una vez. Aquí en mi caguama, de una vez. Oigan, dice, es de vecinos. Emily Villeda dice, ay, terrible de mis vecinos. O sea, aparte de que nunca saludan, se sienten soñados y sangrones. Tienen mil mascotas, entre ellas seis, ocho gatos, que se la pasan defecando arriba del techo de mi casa. Terrible el olor. Dice, y más sus ruidos que pareciera que juegan tenis en la noche estos animales. O sea, se queja de los, de las mascotas. Es que nunca me he quedado a dormir en un partido de tenis, entonces así como para tener la... O sea, viernes de pegarle a la pelota. O sea, ya no entendí. Imágenes mentales. Dame unos raquetazos, ¿no? Yo soy tu federeg, ¿no? Bueno, dice Lupita Espinosa, avísales que alguien quiere abrir su, su coche y su casa. En peligro antepasó en frente de mi casa. Debemos cuidarnos unos otros. Totalmente de acuerdo. Es de vecinos, dice Carla Verástegui, te cuento. No, es que un día fuera de la casa de Carla Verástegui, pues yo lo que no alcanzó para el motel, ¿verdad? Ay, tranquilamente echando, pero así echando pata a ella, ya así de asiento copiloto. A gusto. Sí, más o menos. No, pues es que no puedo decir que totalmente oscuro, porque había un poste con luz. No, ellos andaban a gusto, o sea, tranquilos. Sí, no, tú pasabas y... Ah, ok. Fíjate, es de vecinos, un día una amiga que no es de aquí de Querétaro, llegó, de repente llega la policía, toca la puerta, oiga, es que nos podemos brincar a la casa al lado. No, puse adelante. Controlaron a la vecina muerta. ¡Ay! Sí. Literal. ¿De esas veces que el olor delató y hablaron a la patrulla, o qué? No, no, pero es que además ahí te va lo más tétrico. Pues ya estaban ahí revisando y todo eso, y en eso suena el teléfono, y le dice el policía a mi amiga, pues conteste. Ya contestan. ¿Y cómo está mi mamá? No, pues ya se murió. ¡Ay, no! Sí, fue muy triste. Sí, que triste. Fue muy triste. Dice Raúl Contreras, portazos y no dejan dormir. Angélica Suárez es de vecinos, poner su bocina de la Electra para toda la cuadra totalmente de acuerdo. Sí, sí pasa. Dice Lupita Sánchez, estar chingando con su pinche ruido toda la noche y tener en silencio todo el día. Sí. Yasmín Pacheco, tener la bocina hasta altas horas de la noche. En fin, señoras y señores, es de vecinos el día de hoy nuestro hashtag aquí precisamente en la Desmañaniri. Oigan, tenemos, ya está conectado Héctor Castillo, ¿no? Tenemos los titulares. Así es, amigos. ¡Vámonos con los titulares! Tenemos los titulares del día de hoy y comenzamos con la noticia de que hubo un sismo de magnitud 4.4 en Puerto Vallarta esta madrugada. Bueno, fue en realidad a 131 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta. Al parecer no hay víctimas que lamentar, entonces seguiremos al pendiente. ¡Exde vecinos! ¡Escuchá los movimientos telúricos! Exactamente. Pero este sí fue real. Exactamente. Oye, bueno, continúan los sobornos y toda esta situación también lamentable. porque te comento que el alcalde de Mérida le ofreció 2.5 millones de pesos para no denunciar a la mamá de Eduardo Ravello. Recordemos que este jovencito fue quien murió a manos de policías allá en Mérida y el alcalde pues le ofreció la sobornón básicamente. ¡No! ¿Cómo crees? Para que no, pues para que no hablar o para que no procediera. Pero pues obviamente no, no se quedó callada y denunció. ¡No! Y esto pues va a proceder. Así es. ¡Cómo crees! Así es. Y pues bueno... Bueno, a ver, espérame. Es que hay que decir, Mérida es uno de los municipios, bueno, de los estados... Bueno, municipio de Mérida, general estado de Yucatán, con un trabajo impecable en tema de seguridad. Este escándalo sí vino a manchar la imagen. O sea, aquí se les resbaló. Pero, híjole, qué lamentable que sí le hayan ofrecido una lana. Señora, tenga, mire, que allá se ve más bonita y ya gracias. Pero además, o sea, si fueran 2 millones, 10 o mil millones, no le van a devolver la vida de su hijo. No, me queda claro que no. Ni tampoco la tragedia que sucedió y en manos de quien murió. O sea, precisamente por lo que comentas, yo creo que no querían que hubiera esa manchita en toda su estructura política. Y pues bueno, sucedió esto. La señora no permitió el soborno y pues bueno, se abrió ya la carpeta de investigación. Y pues ya se le abrió también al alcalde, ¿verdad? Claro, sí. Andar de ofrecido, ¿verdad? Así es. Qué lamentable. ¿Qué más, Vicaris? Y bueno, también lamentable el incendio en la plataforma de Pemex en Campeche. Dejó 5 heridos y al parecer hay una persona fallecida. Esto se informó que se controló el incendio en esta plataforma ubicada en la sonda de Campeche. Y fueron 5 obreros petroleros los que fueron trasladados a tierra firme, vía aérea, para ser atendidos. Continuaremos también al pendiente de esta información. Y en información internacional, Pentágono pide ayuda a aerolíneas para reubicar evacuados de Afganistán. Seguimos también con esta lamentable situación donde no cesan los ataques y la violencia. Pero, pues, aquí veíamos el fin de semana, me parece, se publicó también una foto en donde la gente está intentando salir de Afganistán y entregan a una bebé a los soldados estadounidenses. Entonces, si esa foto tuviera voz, yo creo que sería, llévensela aquí, aquí no va a sobrevivir. Qué fuerte. Y, pues, bueno, por el momento hasta aquí los titulares. Oigan, quiero que veamos estas imágenes, por supuesto, de este cocodrilo que ataca a esta mujer. Pero es que, además, era un lugar donde, pues, el cocodrilo es el atractivo para que pasen a ver. O sea, bueno, porque un cocodrilo, o sea, son animales que deben estar en su hábitat, no dando funciones para niños. Y ahí quedó demostrado que así seas el mejor entrenador, se te pueden salir las cosas de control. Vamos a ver esto. Una fiesta de cumpleaños infantil celebrada en un centro de reptiles en Utah, Estados Unidos, pudo terminar en tragedia. Cuando un cocodrilo mordió a su cuidadora, lo que provocó gritos y miedo entre los asistentes. A través de un video compartido por Teresa Weisman, se observa como el animal muerde la mano de la mujer. Posteriormente, inicia un forcejeo en medio del cual el reptil la jala llevándola hacia su estanque. En este proceso, la cuidadora Lindsay Bull intenta liberarse del agarre del cocodrilo, moviéndose y dando vueltas dentro del agua sin poder soltarse. La trabajadora fue ayudada casi de inmediato por un hombre, el cual entró al agua para someter al lagarto, montándose sobre él para que se quedara quieto. Cuando el hombre pudo controlar al reptil, la mujer se liberó y fue retirada del lugar. Esta tensa y peligrosa situación duró más de dos minutos, pero afortunadamente la joven solo sufrió una lesión leve y actualmente se encuentra en recuperación. El encargado del establecimiento señaló que la mujer se encontraba abriendo el área para alimentar al animal, como lo hace todos los días, pero esta vez el reptil reaccionó de manera inesperada. El pánico se desató cuando los invitados a la fiesta fueron testigos del terrible momento. Qué horror, de verdad. Sí, no, y además, lógicamente, bueno, ella es su cuidadora, ¿no? Se acerca para alimentarlo, pero hay que entender también que los animales se estresan. Ellos reaccionan por instinto y fue lo que sucedió justamente aquí. Es que así se hace el mejor, hasta el domador de perros, el encantador de perros. También ya le pasó. Le han sucedido tragedias donde los perros le han mordido. Ahora, imagínate un cocodrilo, si me ponen las imágenes, es que yo no, no, no. Y se salvó de milagro, ¿eh? Porque no, o sea, no logró arrancarle la mano, afortunadamente, pero qué susto se llevaron todos, ¿estás de acuerdo? ¿Qué? Ahí le cacha la mano. ¿Ahí? Ella tiene, fíjate, algo que un día yo escuchaba. ¿Se acuerdan cuando Alejandro Fernández igual le mordió un perro, que se le hizo una superinfección y no, y no, y no, este, y no sanaba, y no sanaba? Sí, cuando te muerde un perro, cual muñeca de trapo, ¿eh? Sí. No forcejes. Porque en el momento que forcejeas, ah, sí, si eso, si un perro, te puede llegar a romper un huesor, imagínate, un cocodrilo. Te come. Completamente. Entonces, la acción que ella toma es muy inteligente, ya le cacha, en el momento se mete y se deja... Y comienza a dar vueltas con él. El cocodrilo, pues me la vas al principio, por favor, mi querido Junior. Mira, mira, ahí, y el gobeo empieza a dar vueltas, y ella también empieza. Claro, porque... De lo contrario, le arranca el brazo. No, y esto ayudó porque ella, a final de cuentas, conoce el comportamiento del cocodrilo, o sea, de la especie en sí. Pero si no hubiera sido de esa forma... Con esos amigos cocodrilos, ¿para qué quieres enemigos? Para que queremos enemigos. Sí, sí, claro. Mira. No, 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 no. Ahora, yo, este peloncito que entró ahí al auxilio, yo creo que hasta se vio lento, ¿no? Yo, como que le entró el nervio, ¿no? Y se... Si no, que es el cuento, está bien atracado. ¿Y qué hago? Oye, no fue en México porque si no es la salida. Ten un bolillo pa' el sucio. Y es de ayer, pa' que agarre más la virus. No, 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 no. Lamentable. Pues la adrenalina y el susto en el momento. Sí, ahí está, mira, ahí está el compañero. Le entro, no le entro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Échale agua. No, porque está en el agua. No, no reacciona. Como que no sabía qué hacer. Digo, pues es que está mal. Ahora, esto lo vieron un montón de escuincles. ¿Qué trauma? Porque los llevaron justamente a ver el espectáculo. Ya sabes, así como tipo el de niños que está allá en Bajurix. Sí, sí, sí. Así, pues ahora, pero con una pila de agua para que vean al cocodrilo, ¿por qué no? ¿Y quién les dijo que un cocodrilo puede ser una atracción para unos niños? Cuando fuimos a Huamerú, ustedes se acuerdan aquí los muchachos en cabina, así, yo jamás en la vida, en los animales acá, los complicados, yo no los veía adentro así de, ay, vamos a darle comer en la boquita al cocodrilo. ¡Habla la boquita! O sea, no, nunca, ¿eh? Cuando se espantó el lucerito. Cuando se espantó el lucerito, ¿te acuerdas? Güey, salió y había una macro reja que eran leopardos. Ajá. Creo que eran leopardos. Una leoparda, porque era hembra. Ajá. Porque el macho estaba ahí como coqueteando con la lucerito y con esta... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama nuestra compañera de los viajes? Este, con Nati. Ahí estaba. De repente ahí viene el lucerito con su frutzi. Este, acá, y de repente sale el leopardo, pero sobre la reja, ¿eh? Pero sobre la reja, o sea, obviamente lo ves. Claro. Con todo de rejas sí te saca el susto. O sea, obvio. Sí, o sea, es un leopardo. Si un perro te asusta, vas en la calle y de repente te ladra. O sea, te sacas de plan. Ahora un leopardo, lógicamente... No manches. Sí. Y al rato no va a faltar que sacrificen al cocodrilo porque atacó. Sí, la culpa no es el animal. Ese cocodrilo debe estar en su hábitat, perdón. Exactamente. No en otro lugar. Concuerdo contigo. Pero, güey. Pero, güey. En fin, señores y señores, vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos. Estamos en la Dismañaniri. Hola, ¿qué tal? Nos vamos a hablar de belleza, entretenimiento y empoderamiento de la mujer. ¡Suscríbete al canal! Tenemos respuestas, propuestas, oportunidades a tu anhelo de emprender un negocio propio. Sigue tu espacio, el negocio y la franquicia que buscas todos los jueves a las 10 de la mañana por la señal de SM Radio. Te invita Mario Antonio Morales. Buenos días a todos. Buen inicio de semana. Vámonos con toda la información vial. Déjame comentarte que ya incrementé el tránsito en Avenida 5 de Febrero de Avenida Coahuila, Avenida Zaragoza. Tránsito lento en Boulevard Bernardo Quintana de Paseo de la Colina, Avenida Constituyentes. Carretera 57 va lento de Avenida 5 de Febrero, Avenida Corregidora. Con carga, Avenida Paseo Constituyentes de Prolongación Zaragoza a Boulevard de las Américas. El clima para el día de hoy es de un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 16 grados. Se espera una máxima de 26 y una mínima de 13. Por último, déjame recordarte que si vas a viajar a la Ciudad de México, no circulan los vehículos con holograma 1 y 2 en gomado amarillo, terminación 5 y 6. Y esto es todo por el día de hoy. Que pases un excelente día. Gracias y hasta mañana. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la tormenta tropical Martí y la onda tropical número 22 se localizarán al suroeste de la península de Baja California. Incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, oleaje de 1 a 2 metros de altura y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California Sur. Se pronostica que por la tarde, este sistema se mueva hacia el oeste, alejándose de costas mexicanas. En tanto que la onda tropical número 23 recorrerá lentamente el sureste del país e interaccionará con el abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico y con la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico situada al sur del Golfo de Tehuantepec, originando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además de muy fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, se pronostican vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora desde las costas de Jalisco hasta Oaxaca y oleaje de 2 a 3 metros de altura en el litoral de Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos con los espectáculos de hoy porque Pati Navidad ya se encuentra en casa recuperándose tras haber estado en el hospital por bajos niveles de oxigenación a causa del COVID. Revelaron que su estado de salud no requirió que fuera entubada. Para esto, pues el productor de Masterchef confirmó que la actriz ya se encuentra precisamente en recuperación y espera que la próxima semana se pueda reintegrar al reality donde hubo varios casos de contagio de COVID, iniciando con la conductora, un chef, entre otros participantes. Por otro lado, ahora nos vamos con Alfredo Adame y Laura Bozzo quienes están enemistados desde 2018 cuando Adame tenía la intención de participar por la alcaldía de Tlalpan, a lo que Laura Bozzo calificó como repugnante. Ante esto, pues el actor respondió diciendo que le causaba repugnancia a una persona que había hecho puras cosas asquerosas, que ¿cómo era esto posible? Además, exhortó a sus compañeros de profesión a unirse para expulsar a la peruana de nuestro país, haciendo referencia a que los extranjeros no podrían inmiscuirse en razones políticas de México. Posteriormente, en julio de 2020, el también conductor asistió al programa de Laura Sin Censura donde tuvieron una discusión desde la presentación que hizo Laura de Alfredo Adame, lo que hizo que pues terminara abandonando el set. Actualmente, tanto Alfredo Adame, quien presume ser quien denunció a Laura Bozzo por haber vendido una propiedad embargada, lo que es un delito fiscal y pues está en todo este proceso. Es una enemistad que lleva ya muchos años. Y finalmente nos vamos con Belinda y Cristian Nodal, quienes han sido tendencia desde el sábado porque desaparecieron las fotos de la pareja del perfil de Instagram del cantante. Además, se dejaron de seguir en dicha red social, aunque en sus perfiles oficiales de Twitter se siguen todavía. Esto ha estatado muchísimas especulaciones, siendo la primera que podría haber terminado su relación a pesar de que en mayo hicieron oficial su compromiso matrimonial con un anillo valuado en 3 millones de dólares. Ante esto, pues claro, se han hecho esperar muchísimas más hipótesis de lo que pudo haber pasado, pero también una oleada inmensa de memes. Entre ellos, claro, también ha resultado que pues ha salido a la mención Lupillo Rivera incluso diciendo que ahora Cristian Nodal cómo se borrarán los tatuajes, que si le va a pasar el nombre del tatuador, pues entre muchas otras cosas. Pero ya estaremos viendo qué es lo que pasa, porque finalmente ninguno de los dos, ni Belinda ni Cristian Nodal, han salido a aclarar qué es lo que ha pasado. Pues hasta aquí los espectáculos de hoy, muchas gracias y que tengan una excelente semana. Hola, ¿cómo están? Iniciamos con las noticias de deportes y es que este fin de semana se llevó a cabo la fecha número 6 de la Liga MX Grita México A21. Comenzamos con el partido del viernes, donde Tigres gana de visita tres goles a cero a Mazatlán en un partido que estuvo raro ya que al minuto, hasta el minuto 10, ya había tenido dos cambios al minuto 35. Tuvieron que sacar también a Juan Pablo Vigón por lesiones. Y pues bueno, todo esto bastó y Tigres se llevó la victoria para el día sábado. Atlas y Toluca empatan a cero goles. León y Santos empatan a un gol en un partido que se alargó hasta el minuto 100. En otro partido, Atlético San Luis y Cruz Azul empataron a cero goles. Y Rayados y Chivas también empataron a cero goles en una jornada que tuvo bastantitos empates, sobre todo en la fecha de sábado. Para el día domingo, Pumas por fin logra ganar en este torneo y vence dos goles a cero al equipo de la franja. Su delantero, Juan Dineno, cortó una racha de no anotar gol en este presente torneo y en lo que fue la recta final del torneo pasado. Las Águilas de la América siguen con su buen paso y vencen dos goles a cero a Tijuana. Necaxa Liga su tercera victoria y vence por la mínima a Juárez. Y cerramos con la victoria de los Tuzos del Pachuca, quienes suman su segunda victoria en este torneo, venciendo dos goles a cero a Querétaro. ¿Cómo está la tabla general hasta el momento? América es el líder del torneo con 16 unidades y la última posición es para FC Juárez y Tijuana, quienes tienen dos unidades cada uno. Ahora nos vamos a otra información y es que en su regreso a los cuadriláteros, este sábado el filipino Manny Pacquiao perdió por decisión unánime ante el cubano Jordanis Ugas. Y con esto se lleva la victoria en su primera defensa del supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Las tarjetas fueron 116-112, 115-113 y 116-112. Y por último, este martes inician los Juegos Paralímpicos y la gobernadora de Tokio confirmó que para esta justa se permitirá que los estudiantes de la región presencien estos Juegos, siempre y cuando los papás y las escuelas estén completamente de acuerdo. Se estima que va a haber un aproximado de entre 130 mil y 140 mil estudiantes como aforo en estos Juegos. Y esta es la información de deportes, nos vemos el día de mañana. Ya estamos de vuelta, señoras y señores, aquí en La Desmañanera. No sé ni antes de comentarles que estamos con el hashtag. Es de vecinos, es de vecinos. Es de vecinos, hay también ayudar. Robarse la señal del Wi-Fi. Ay, bueno, sí. Es de vecinos, robarse la señal del Wi-Fi. Oigan, vamos rápidamente a una entrevista. En este momento me enlazo con mi queridísimo Diego Ojeda. ¿Cómo estás, mi queridísimo Diego? Tengo un abrazo enorme. Qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en La Desmañanera. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy contento también de volver a verte. Ya hacía tiempo que no conversábamos. Y platicar, pues tú ya sabes, ¿no? Lo importante que es para mí la ciudad de Querétaro y lo importante que es para mí el TrovaFest. Así que muy contento. Ya viene la nueva edición del TrovaFest 2021. Un evento importantísimo para todos los compositores, para todos los trovadores. Es un espacio impresionante y por supuesto tú vas a estar ahí. De nueva cuenta, una gran experiencia, ¿no, Diego? Pues sí, de hecho, el otro día estaba haciendo memoria y dije, caray, ya creo que este es mi cuarto TrovaFest. Y este festival ha sido importantísimo para mí en lo personal y en lo profesional porque siempre me ha aportado mucho, ¿no? Creo que para mi carrera, además, en México ha sido definitivo. Y eso, pues ya sabes, ¿no? Yo siempre he súper agradecido con mi carnal, con Edgar Roseransky. Y este año, pues igual, por esta nueva invitación. Y la ves con... Va a ser diferente, pero no por ello, menos especial. Claro. Oye, mi queridísimo Diego, rápidamente comentarte, quisiera tu opinión, tu punto de vista. Pasamos un año difícil, que fue el 2020, una pandemia. Creo que nos ha enseñado mucho. Nos enseñó a ser, inclusive, creo que un poco más creativos. ¿Qué hay de nuevo, precisamente, con este nuevo TrovaFest en esta edición 2021? Dejé de escuchar. Se silenció tu micrófono. A ver, ¿ahí me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Ahí me escuchas, perfecto. Ok, a ver, te platico. 2020, un año complicado con pandemia. Sin embargo, en este 2021, el TrovaFest llega mucho más creativo, con un concepto todavía más amigable para todos los seguidores y amantes de la trova. Así es, o sea, al final, pues como tú decías, el 2020 nos dejó mucho tiempo para pensar, tiempo para crear, aunque creo que no lo aprovechamos tanto, porque nuestras cabezas estaban intentando asimilar la situación. Pero este nuevo formato que la vida nos pone por delante para el TrovaFest del 2021, como comentaba antes, creo que va a ser una oportunidad, además, para que desde Querétaro este festival llegue a todo el mundo. Entonces, muy ilusionado, la verdad. Durante este año 2020, ¿qué estuviste haciendo, creo, Diego? Pues mira, lo más importante de todo fue ser papá, por segunda vez. Ok, felicidades. Muchas gracias. ¿Fue niño, niña? Niña y mexicana. Ok. Y me imagino que ya salió la inspiración para escribirle algo. Pues sí, sí, sí. De hecho, y aunque no venga la inspiración, tengo que hacerlo, porque mi hija mayor, Martina, tiene un libro de poesía dedicado a ella, tiene un cuento infantil y un chingo de canciones. Así que ahora me toca estar a la altura también con Ángela. Y sí, o sea, la paternidad es un puro manantial de creatividad. Sí, sí te digo que se mueven muchísimas cosas. Y en esta ocasión, además, estoy disfrutando todavía más conscientemente de la paternidad, porque estoy en un momento personal muy bueno, muy tranquilo. Y gracias a mis hijas, porque son, como yo siempre digo, con esta profesión que tenemos, que en ocasiones están... Y bueno, pues, las adoro. Qué padre, qué padre, querido Diego, verte contento, verte feliz. Aquí en México decimos que viene con torta bajo el brazo, en este caso la niña. Así que sabemos que ese es un muy buen, señor, un muy buen augurio. Así es, sí, allá en España se dice con un pan de bajo el brazo, pero viene a ser lo mismo. Y créeme que sí es cierto, créeme que es cierto. Oye, querido Diego, la verdad me da mucho gusto. ¿Qué día y qué hora nos toca verte en el TrovaFest? El viernes 10 de septiembre a las 18.40. Ahí estaremos pendientes en este nuevo formato del TrovaFest, obviamente por razones de pandemia. Insisto, un formato creativo, un formato que va a tener precisamente la cercanía con toda la gente que amablemente los va a estar siguiendo en este gran, gran, gran festival de la Trova. El TrovaFest 2021. Así es, Cristian, y bueno, pues espero verte por allá. Ah, por supuesto, amigo, ahí estaremos. Buenísimo, buenísimo. Pues yo lanzar, hacer extensible esta invitación al festival al día 10, 11 y 12. Creo que este año el cartel es impresionante, como siempre. Y tenemos la oportunidad de poder disfrutar de este espectáculo desde cualquier parte del mundo. Así que una vez más agradecido a la ciudad de Querétaro, a todos los medios que siempre os hacéis eco y nos tratáis con muchísimo cariño. Y a mi carnal Edgar Oselansky por volver a hacer realidad este proyecto. Oye, pues ahora sí que, mi queridísimo Diego, vamos a tomarnos una selfie para el Face. Aquí, eso, una, dos, ahí está. ¡Cómo de que no! Ahí está. Te mando un abrazo fuerte, queridísimo Diego Ojeda, por supuesto. Un beso, mi hija. Gracias por tu talento, por tu música, por tus libros. Eres increíble y qué gusto que estés en este TrovaFest 2021. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, querido. Señoras y señores, rápidamente nos damos una pausa. Regresamos, ya llegó, ya está aquí Alejandro Delgado Escoy, con más de las plumas de la desmañada. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy Barbie López y te espero todos los jueves a las 11 de la mañana. en mi programa de líneas divertidas y negocios. No te lo pierdas, vamos a hablar de belleza, entretenimiento y empoderamiento de la mujer. ¡Vamos! 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 Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Y ya estamos de regreso y nos da mucho gusto recibir a Alejandro Delgado Oscoy. Ya está con nosotros. Me están interrumpiendo. Usted disculpe. Se pone nerviosa, Cari. ¿No? Ah, pues sí. Con eso, ¿cómo no? Es que ya me compartió mi amigo Cristian. No, pues así no se puede. El refilca guamero aquí. Es el termochela. El termochela. Tiene agüita aquí adentro. No es cierto. No tiene otras cosas. No es cierto. De veras. No se deje engañar. No te dejes engañar, Alejandro. No. Ya. ¿Te fue mal ayer? No, amigo. De ninguna manera jamás. Ah, bueno. Bueno, no. Me fue muy bien porque me pude comprar mi termochela en las calles del Centro de la Ciudad de México. Y yo así le dije ¡Oh! El termochela. Eso es mío. Sí. Bueno, por lo menos Cristian empieza muy bien la semana. Amigo, cuéntanos. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues fíjate que en el seno de la presidencia municipal y el DIF municipal se está cuajando, se está madurando, se está madurando y ya nos hicieron llegar a las delegaciones una publicidad para que las gentes de las siete delegaciones se puedan enterar y que vayan preparando, por supuesto, sus documentos y la preinscripción a un programa muy noble, muy lindo, que el alcalde y su esposa estuvieron comentando en la campaña, en la campaña anterior y que hoy se está llevando a cabo ya como una realidad. El programa se llama Batsi, es un nombre otomí, que se traduce como niño o como criatura. Y este es aquel compromiso que se hizo para que las madres o los padres trabajadores, que se les complica, por supuesto, que en sus horarios laborales puedan dejar a los menores de edad en su casa, al ahí se va, a ver qué sucede, en cuántas colonias no hemos hallado, que hay niños en las áreas comunes o solamente en el celular, si es que llegaran a tuve esa posibilidad y no tener un desarrollo integral de su persona. Entonces, lo que se pretende hacer es un centro integral de las niñas por delegación y que aquellas madres o padres trabajadores que tienen un turno vespertino y que se les complica, por supuesto, dejarlo con un familiar o con su propia familia que vive en casa o no la tiene, sino simplemente es... Que simplemente no tengan el apoyo, ¿verdad? Que no tengan el apoyo de dónde dejar a sus hijos. Exactamente. Pero no solamente es ir a dejarlo, sino desarrollar sus capacidades de estos niños que oscila entre los 3 y los 11 años. Esos son los niños que van a poder ingresar a esas instancias infantiles para poderse desarrollar y no solamente que estén ahí porque el papá o la mamá va a trabajar, sino que encuentren un punto de referencia de poder desarrollar principalmente sus capacidades. Exactamente, que tengan un desarrollo integral y que sea la... que marque la diferencia de quedarse en su casa, no estar cuidados por algún adulto responsable o simplemente pueden estar acompañados pero no estar estimulando todos estos... toda su parte integral, su desarrollo y todo esto. Y qué bueno, qué bueno, qué buena noticia nos traes y que por parte del municipio se sigan implementando este tipo de programas porque a los papás, para los papás es un súper apoyo, pero para los niños es un muy buen beneficio. Creo que es en donde tú ya le dices la clave, que los niños se encuentren en un punto de convivencia con otros niños similares a ellos, de edad me refiero, y que puedan interactuar para encontrar sus capacidades y su desarrollo. Esto será entonces en una primera etapa, este turno despertino entre niños de 3 y 11 años. Por ahí no sé si tengamos en cabina el documento que pueda decir los requisitos y que los vamos a mencionar. Ahí está, ahí mero. Dice que esto será el apoyo a las madres y padres trabajadores que se ofrece la red de centros integrales de niñez BATSI, con un servicio de cuidado y un espacio para los niños y niños a partir de los 45 días hasta los 11 años. Mira, aquí está ahorita desde los 45 días a los 11 años, contando con personal altamente capacitado con el cuidado y atención de acuerdo a la edad de los menores, siguiendo todas las medidas de sanidad que hoy se necesitan, por supuesto. Y los requisitos de inscripción para aquellos padres o madres que requieran de este servicio son los documentos para el menor, el acta de nacimiento, por supuesto, la clave de registro que es el CURP, la Cartilla Nacional de Vacunación, el certificado médico y por supuesto dos fotografías tamaño infantil. Aquí, estos son los documentos para requisitos para el menor. En el caso del acta de nacimiento y la vacunación, nos dice que el original para cotejo y copia simple del expediente. O sea, solamente tienen que llevar la original y después se la van a llevar, tanto la cartilla como el acta de nacimiento. Para los padres de familia que lo requieran, van a solicitar por supuesto su identificación oficial de recomendación el INE, que vivan por supuesto dentro del municipio de Querétaro. La clave única de registro de población, que es el CURP, un comprobante de domicilio no mayor a 90 días de antigüedad dentro del municipio de Querétaro, que puede ser una copia simple para el expediente que es un recibo de agua o de luz. La constancia de trabajo en horario despertino del padre que esté solicitando el apoyo. Dos fotografías tamaño infantil también del padre. Le van a hacer un estudio socioeconómico en el lugar donde viven, por supuesto. y ser jefa o jefe de familia laborando activo o ambos padres trabajando en el turno despertino. En esta primera etapa es en este turno y ahí hay un teléfono que hay que llamar para mayores informes, que es el del computador 4422 38 77 00, con una extensión que es el 55 15. O en la página del municipio de Querétaro. ¿Cómo lo ven? Alejandro, los requisitos muy sencillos. Sí. Yo creo que todos tenemos acceso a estos documentos. Sí. Y súper padre también que esté este programa también para los niños, para los padres. Y con todo esto que nos ha acontecido con los niños en sus casas y con todo esto de la pandemia, pues qué bueno que van a poder convivir con más niños. Que ya urge, ¿no? Exactamente, sí, también a los niños ya les surge salir de casa, pero obviamente esto con las medidas adecuadas de sanidad y qué buena noticia nos trajiste el día de hoy. Como también dice el volante, es contando con personal altamente capacitado en el cuidado y atención de acuerdo a la edad de los menores. No es el mismo que tenga 10 años a los que tenga 4 años. Sí. Y además van a ser preferentemente en los lugares en donde ya haya instalaciones municipales adecuadas para eso. Ahí está este preregistro, va a ser para saber en dónde tenemos mayor demanda para este tipo de servicio, pues, pertino para madres o padres trabajadores. Así que, si gustan, marcar a esta extensión que es 5515 del conmutador del municipio o en la página de internet del municipio, que es municipiodequerétaro.gob.mx o en Google, le pones municipio de Querétaro y te aparece como primera lista el municipio de Querétaro. Batsi, el centro integral de la niñez. Oye, pues te agradezco muchísimo. No, al contrario, ustedes. Oye, esta semana tenemos que darle seguimiento al tema de los perritos, ¿eh? Sí, vamos a traer ahí la tarea que nos encargas hace 8 días y estaremos, por supuesto, fomentando la adopción de mascotas y, por supuesto, también que vayamos algún día de estos a conocer uno de estos centros que están recabando o que están teniendo a los perritos o a las mascotas para que lo difundas y que más gente conozca dónde es y cómo son. Sí, es como debe de ser. Alejandro Delgado, muchísimas gracias. Oye, Jarsa, que es de vecinos. Este, híjole, hablando de niños, ¿cuántas veces no los papás se pelean por alguna discusión pequeña o sin diferencia de los niños, ¿no? Y ahí van los papás y con la vecina y con el vecino, que no sé qué, o con las mascotas. Es que el perro le ladró peor a mi perro. O sea, cosas simples. Sí. Pero bueno, para eso... Es de vecinos. Para eso también quiero aprovechar el anuncio comercial de que en el municipio de Querétaro contamos en cada una de las delegaciones con un centro de mediación que está a un ladito de las delegaciones, normalmente están ahí, para que cuando tengamos ese tipo de conflictos que la verdad es que no tiene que llegar a mayores, podamos ahí conciliar. Hay una persona capacitada en ese centro de mediación en cada una de las delegaciones para que, pues, nos escuche, demos nuestras razones y lleguemos a un acuerdo. Así que también aprovechamos el comentario para difundir los centros de mediación. De un vez. De un vez. De una vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos rápidamente a una pausa comercial. 9 con 50. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!